Esa mujer fue mi amiga Olvídalo, no me interesa volver contigo que vas de mal en peor Anoche quisiste echar a perder mi pedido de mano Con tus gritos de borracho Solo me decepcionaste más Yo sé que hice mal en tu mar y eso no se va a repetir Te juro que no vuelvo a emborracharme nunca Pero tú tienes que... De ti ya no creo nada, Mariano Y te advierto que tengas cuidado para que no te metas en un problema con Arturo No me importan los problemas que tenga que enfrentar Si a cambio te hago reaccionar, Teresa Amor, tú todavía estás a tiempo de romper ese compromiso Tú y yo podemos ser felices Solamente tienes que poner un poquito de tu parte No estoy dispuesta a poner nada de mi parte Porque... Ya no te quiero, Mariano Y vete, no quiero que me vean contigo Ya te vas a arrepentir de todo esto, Teresa Ya te dije que de pronto me cayó el 20 de que amo a Arturo Fue así de repente Y después de que lo hablamos, lo primero que hice fue llamarte Antes de decírselo a mi mamá, quise darte la noticia a ti No, no me llamaste Pero, en fin, eso ya no tiene importancia Claro Lo que cuenta es que anoche pudiste estar conmigo en el momento tan importante ¿Estás segura de lo que vas a hacer, Teresa? Totalmente Estoy enamorada de Arturo Y me siento feliz de casarme con él Entonces, te deseo lo mejor Lo tendré Tendré Lo mejor Me alegro por ti Y también por mí, Teresa Porque quiero decírtelo de frente Que como tú te vas a casar con otro Yo voy a luchar por el amor de Mariano No, Aurora Tú no puedes andar con Mariano ¿Por qué te pones así, Teresa? No, que ya no lo quieres No, no Yo amo a Arturo Lo que me molesta Eres tú Me enoja que no te portes como una amiga ¿Qué? Siempre estuviste interesada en Mariano Pero Teresa Es el colmo, Aurora Si eres mi amiga, no puedes andar con él ¿Por qué no? Tú ya no lo quieres Y él es libre Además, tú misma me dijiste Obvio te lo dije Cuando todavía era posible Pero Mariano Sigue enamorado de mí Así que mejor olvídalo, Aurora Nunca se va a fijar en ti Lo miraba y Sus ojos Su sonrisa Extraño mucho platicar con él Y Ver su perfume No sea sentimental, Luisa Creo que nunca voy a cambiar Nunca voy a poder competir con las mujeres Con las que sale Fernando Ahora es la hija del director del hospital ¿Y entonces el acceso secundario C Lo dejamos como está en el proyecto original? No No, no Es que yo insisto que el C tendría que ser modificado como está aquí Entonces La brecha de acceso de la maquinaria pesada La cambiamos Para Por aquí La brecha de la maquinaria pesada La scuola Mala Mala Mala